En este video vamos a comprender las decisiones que toman las empresas dependiendo del costo marginal y el costo total promedio. Por ejemplo, en nuestra empresa de hamburguesas McBurger, el costo total promedio o el costo total medio equivale a dividir los costos totales entre la cantidad de hamburguesas que produce. En otras palabras, el costo total promedio es lo que cuesta normalmente producir una hamburguesa. Si los costos totales de McBurger son 100 dólares y la cantidad de hamburguesas que produce al día son 50, entonces el costo promedio de producir una hamburguesa es de 2 dólares. En esta gráfica vemos la curva de costo total promedio de McBurger, que se parece a la de la mayoría de las empresas, aunque puede tomar diferentes formas. La curva de costo total promedio tiene forma de U, expliquemos con detalle por qué toma esta forma. Recordemos que el costo fijo promedio va cayendo cuando la producción aumenta, porque el costo se divide entre más hamburguesas. Y el costo variable promedio crece cuando la producción aumenta por el producto marginal decreciente que explicamos en el capítulo anterior. Entonces el costo total promedio es la suma del costo fijo promedio y el costo variable promedio. Cuando se producen pocas hamburguesas, el costo fijo promedio es muy alto y el costo variable promedio es bajo. Después de cierto punto, la curva de costo total promedio aumenta porque el costo fijo promedio cae y el costo variable promedio empieza a tomar relevancia. Esta balanza entre el costo fijo promedio y el costo variable promedio es la razón de la curva en forma de U. Ahora definamos el costo marginal de McBurger. Simplemente es el costo de producir una hamburguesa adicional. En otras palabras, cuánto aumentan los costos totales cuando se incrementa una hamburguesa en la producción. Por ejemplo, si al pasar de la hamburguesa número 25 a la número 26 aumentan los costos totales de 50 a 53 dólares, entonces el costo marginal de la hamburguesa número 26 es de 3 dólares. La siguiente gráfica muestra la curva de costo marginal que tiene normalmente una empresa, aunque puede tomar varias formas. La curva del costo marginal va creciendo cuando aumenta la producción. Esto es por el producto marginal de creciente. Cuando se producen pocas hamburguesas, los empleados tienen mucho espacio y algunas máquinas no se usan. Al ocupar nuevas máquinas con otro empleado, el valor que aporta a la producción es alto y el costo marginal de una hamburguesa es bajo. Por el contrario, cuando se requieren muchos empleados, lo que pueden aportar a la producción es poco y el costo marginal es alto porque no todas las máquinas están disponibles y no son tan productivos como cuando había menos trabajado. Por eso la curva de costo marginal de McBurger siempre crece. Ahora veamos estas dos curvas, el costo total promedio y el costo marginal en una sola gráfica. Al unirlas, la curva de costo marginal pasa por el punto más bajo de la curva de costo total promedio. Esto no es una coincidencia, siempre es así. Cuando la curva de costo total promedio cae es porque el costo marginal es menor que esta y empieza a subir porque el costo marginal es mayor que el costo total promedio. Es decir, si el costo de la siguiente hamburguesa es mayor eleva el promedio de los costos. Espero que te haya servido el video y que encuentres otros temas de interés en el canal. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!